Música Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos. En esta oportunidad vamos a conversar con el Dr. Juan Uslar, quien es el presidente de Bangente, el banco de la gente emprendedora. Es un tema de muchísimo interés de nuestra audiencia, ya que promueve los valores del trabajo y el emprendimiento. Muchísimas gracias, Dr. Uslar, por estar aquí en Gerencia para Todos. Gracias por estar. Gracias, Rafael. Gracias por invitarnos a través de mí a este programa tan interesante. Y bueno, a la orden o a tus preguntas. Gracias, Dr. Uslar, quisiéramos en primer término conocer cómo surge la idea de crear Bangente y de ayudar a los emprendedores en Venezuela. Bueno, el tema es como sigue. Nosotros somos, bueno, nosotros quiero decir el Banco del Caribe, Bancaribe ahora, que está por cumplir sus 60 años, hace, digamos, unos 15, 16 años. Yo estaba como vicepresidente de esa institución y a su presidente, el Dr. Elberdado, se le ocurrió en un momento dado decir, bueno, ¿por qué nosotros no hacemos, por esa gente que está trabajando y que no tiene acceso a la banca, justamente por su carácter de relativa informalidad, un trabajo de inclusión financiera, es decir, de acercarle la banca a esta gente mediante las metodologías que hoy en día existen y que se pudiesen desarrollar. Y así surgió, pues, la idea de hacer ese banco que luego se llamó el Banco de la Gente Emprendedora, mejor conocido como Bangente. Esa fue la idea primigenia. ¿Y cómo desarrollaron las acciones para hacerlo realidad? Porque sabemos que ha sido difícil para los emprendedores pequeños, las pymes, los microempresarios, tener acceso al crédito y a instituciones financieras. ¿Cómo han logrado esas acciones específicas para alcanzar a estas personas? Bueno, allí verdaderamente el problema a resolver es más o menos el siguiente. ¿Cómo opera un banco normal? Un banco normal opera sobre la base de la información oficial que existe sobre una persona, es decir, sus referencias, es decir, su inscripción en registros, digamos, públicos, su información financiera, cosas de esa naturaleza, garantías, etc., etc., títulos de propiedad, todo eso. Ahora bien, cuando uno está situado fuera de ese mundo formal, que es la mayoría de la gente en los países en vías de desarrollo, y Venezuela no es excepción, pues eso hay que hacerlo a mano. Y evidentemente las instituciones financieras no están creadas las usuales para ese tipo de trabajo. Ese trabajo hay que hacerlo a mano, ese trabajo hay que hacerlo en la calle, ese trabajo hay que hacerlo en casa de la persona que tiene una microempresa. Ese es el reto principal de una institución microfinanciera, es decir, llegar a casa de esa persona, levantar esa información, constituir ese expediente y convertirlo en un sujeto de crédito, que es lo más difícil de hacer. ¿Y cuál ha sido la experiencia que hasta ahora han tenido en cuanto a acercar esta institución financiera a la gente? Es un caso muy interesante, ¿no? Bueno, de verdad que lo usual es que las personas vayan al banco, en este caso son ustedes los que van a la gente que requiere estos servicios. ¿Cuál ha sido la experiencia real que han ido acumulando? Bueno, ahí digamos la historia que uno puede ver a través de los números, en el sentido de que nosotros hemos otorgado en estos 15 años, que vamos a cumplir en febrero próximo, unos 470 mil créditos otorgados. Nosotros tenemos una calidad de cartera que es una de las mejores de Venezuela y de América Latina, es decir, nosotros tenemos un porcentaje de mora de 0,4%. O sea, desde ese punto de vista, la experiencia ha sido una maravilla. Permítame comentar ese hecho, porque la experiencia, digamos, de la banca normal posee índices superiores en cuanto a morosidad, por ejemplo. Entonces quiere decir que estas personas que son microempresarios o empresarios modestos, tienen, digamos, un índice superiore en cuanto al cumplimiento de una obligación crediticia. Bueno, eso no es automático. Hay gente que cree eso de que, esa famosa frase de que el pobre paga, ¿no? Bueno, en realidad, buenos pagadores nos hay en todas las clases sociales y malos pagadores también nos hay en todas las clases sociales. Este no es un tema fácil. El asunto es cómo escoger, sin discriminaciones de raza, de género, de creencia o de lo que sea, a una persona que realmente tiene un negocio y cree en su familia y en su desarrollo, etcétera, etcétera. O sea, ese es el principal reto. Es decir, nosotros hemos sabido, y gracias a Dios, hemos tenido la posibilidad también de escoger, como quien dice, a los mejores de la clase sin hacer discriminaciones de otra naturaleza. La única discriminación que hacemos es que sea una persona seria y conocida. Y con eso paso brevemente a describir la metodología, ¿no? Nosotros, en realidad, cuando nos desplazamos hacia el cliente, lo que vamos a buscar es su, lo que diríamos, su perfil moral. Es decir que, bueno, obviamente que tenga un negocio en marcha. Nosotros nunca le prestamos a gente que no tiene negocios ya en marcha. Luego verificamos en la comunidad cómo esa persona se comporta hacia sus vecinos, hacia su familia, hacia todo eso. Lo cual nos da una idea de que si es una persona seria, pues, y que tiene trayectoria, ¿no es cierto? Eso le da un puntaje importante. Obviamente, su negocio, si vive de su negocio, ya nos indica que, bueno, ha podido sobrevivir, pues, a ese... Es decir que el negocio es viable. Que el negocio es viable y que realmente sabe lo que hay que hacer para sobrevivir en esa jungla que es el mundo de la microempresa y de las zonas populares, con todas sus problemáticas que ya ustedes conocen. Sí, bueno, nosotros vamos a continuar conversando ese tema del apoyo al pequeño emprendedor luego de los siguientes mensajes. Estamos de regreso en Gerencia para Todos, hoy tocando un interesantísimo tema, que es el apoyo financiero a los microempresarios y emprendedores. Entonces, estamos conversando con el doctor Juan Uslar, quien es el presidente de BANGENTE, el Banco para la Gente Emprendedora. Doctor Uslar, usted nos mencionaba el hecho del alcance que ha tenido BANGENTE y el impacto económico y social que ha tenido esta interesante iniciativa del Banco del Caribe. ¿Podría especificarnos más los logros? ¿A cuántas personas han alcanzado? ¿Cuál ha sido el impacto regional que BANGENTE ha tenido? Sí, con muchísimo gusto. Nosotros dimos nuestro primer crédito en febrero del año 99 y nosotros estábamos en la zona de Pérez Bonal de Decatia. Y desde allí, mediante una especie de método viral de crecimiento y gracias al Metro de Caracas, nosotros pudimos no solamente desarrollar las distintas zonas, como la propia CATIA, que es sumamente populosa. Con eso, lo que quiero decir es que nosotros operamos en los principales centros urbanos de Venezuela, pero comenzamos en CATIA. Y de esa manera, nosotros mandábamos gente a operar desde zonas, desde, por ejemplo, oficinas públicas, colegios, instalaciones religiosas, etc., en otras zonas de Caracas, como el caso de Petare, como el caso, digamos, del Valle, etc. Y una vez que esa oficina virtual, digamos, tenía, por ejemplo, 1.000 o 1.500 clientes, entonces nosotros montábamos la oficina. Y así fuimos desarrollando todo el occidente, o sea, el Caracas, su zona circunvecina y el occidente de Venezuela. De esa manera, nosotros desarrollamos, hoy en día tenemos 13 oficinas, que como dije, están desde Caracas hacia el occidente. Y nosotros desarrollamos el occidente a través de un centro que montamos en Valencia. Y de ahí, como quien dice, se le fueron sacando hijos a la mata, así como se hace con el cambur. Así fuimos realmente desarrollando eso. Y ha sido una forma muy autónoma, ¿no? Muy genuina de hacer esto. En ese lapso que hemos otorgado, como dije, unos 470.000 créditos, nosotros hemos impactado de forma directa probablemente a unas 120.000, 140.000 personas distintas, que son centros de sus propias microempresas, y a través de ellos, por supuesto, a sus núcleos familiares. Y verdaderamente nosotros, como nuestra misión, pues, es cambiar vidas a través de la inclusión financiera. Yo creo que lo hemos logrado, en cierta medida, a través de toda esta gente, ¿no? Es una experiencia nacional muy exitosa que podíamos comparar, quizás, con experiencias internacionales, como la del señor Junos, que recibió un Nobel en cuanto a ese tema. Muy modestamente, desde luego, porque nosotros, como dije al principio del programa, nosotros nos beneficiamos, pues, de las metodologías, de la tecnología, que ya se había desarrollado en América Latina. Porque la historia no contada es que, así como al principio de los 70, Mohamed Duhun comenzó en Magradez con la idea de prestarle a mujeres paupérrimas, pues, digamos, unos dolaritos, digamos, para que comenzaran sus microempresas. En América Latina, la gente de una ONG llamada Acción, que, por cierto, se fundó en Venezuela, pero estaban dedicadas a otras cosas en los años 70, cambiaron de idea de ayudar, digamos, a la gente a hacer acuaductos y cosas de ese tipo. Llegaron a la conclusión de que la gente emprendía en América Latina, que tenía sus propios negocios, y que, justamente, su gran problema era que no podían crecer por falta de financiamiento. Entonces, ellos en Recife, Brasil, también en los años 70, sin saber de lo que había pasado con Mohamed Duhun, empezaron a desarrollar tecnologías grupales para prestarle a grupos de microemprendedores. Y eso se fue evolucionando con el tiempo. Y eso es lo que nos llega a nosotros a finales de los 90, de forma destilada, como mejores prácticas en materia de microfinanzas. O sea, la gente de Acción fueron nuestros socios tecnológicos, y a través de ellos nosotros desarrollamos, Banjente, con esas buenas prácticas. Ahora, ¿cómo piensa Banjente, el grupo que acompaña a Banjente, sus especialistas, que en Venezuela podemos expandir este tipo de experiencias exitosas? ¿Piensa que quizás unir estas iniciativas a sectores académicos, sectores emprendedores, sectores del resto de la banca, la finanza y la economía nacional, podrían hacer que el efecto expansivo que ustedes realizan fuese mayor? Bueno, en efecto, nosotros nacimos no solamente con la misión de cambiar vidas a través de la inclusión financiera, sino de que esto tenía que ser una labor, como diríamos, en términos religiosos, ecumérica, en el sentido de que tenía que incluir a otra gente. Y nosotros, a través de la Fundación Banjente, a partir del 2005, creamos programas de formación de personal abiertos a lo que luego fue nuestra competencia. Igualmente, nosotros hemos colaborado con la superintendencia de bancos y ellos con nosotros para mejorar la legislación y adaptarla a esta realidad que es muy distinta a la de la banca normal, de manera tal que se cree la infraestructura como para que haya una cantidad de banjentes en Venezuela, puesto que yo pienso que aquí no debe haber menos de 2.500.000 microempresas financiables y, obviamente, cuando estamos hablando de que a lo mejor nosotros tenemos 100.000 y la competencia tiene, de repente, en el mejorísimo de los casos, otros 100.000 más, pues, entre todos, no ni llegamos al 10%. O sea, que realmente, para que haya inclusión financiera y haya progreso de esa población emprendedora, tiene que haber una oferta de servicios especializados mucho mayor que la que hay hoy en día. Vamos a continuar tocando ese interesante tema luego de la siguiente pausa. ¡Suscríbete al canal! Seguimos en Gerencia para Todos hoy conversando el tema de apoyo financiero al microempresario. Estamos conversando con el doctor Juan Uslar, quien es el presidente de BanGente, el banco para la gente emprendedora. Doctor Uslar, quisiera que nos hablara sobre el alcance y el tipo de persona que ha utilizado los servicios financieros para crear sus empresas, sus pequeñas empresas. Bueno, en efecto, nosotros llegamos a esa persona que, por cierto, no los llamamos microempresarios porque lo que es micro es la empresa, no la persona. Ellos se llaman a sí mismos de unas maneras muy diversas. A veces se llaman emprendedoras, a veces se llaman dueños de empresas. Pero tienen siempre una visión, digamos, de progreso que es muy interesante. Bueno, en efecto, esa gente, a ver, tiene en promedio... Nosotros sacamos un estudio hace algún tiempo sobre quiénes son nuestros clientes. Y de ahí salía que, bueno, en primer lugar, en cuanto a género, es más o menos mitad y mitad. En otras partes de América Latina es más... Hay muchas más mujeres. En Asia hay muchísimas más mujeres. En Venezuela, pues, eso está más o menos dividido igual. En cuanto a nacionalidad de nacionamiento o adquirida, son probablemente, pues, un 90% venezolano. En cuanto a edad, bueno, ahí hay un sesgo en el sentido de que nosotros, como los tomamos con cierta experiencia, pues, luego el promedio de edad tiende a ser mayor de 30 años. Pero la verdad es que, digamos, una persona que emprende, emprende relativamente pronto. Algunos que emprenden pronto lo hacen como su primera experiencia, pero la mayoría viene, bien sea de haber tenido algún tipo de empleo o de haberse desempeñado en otra microempresa y haber querido emprender su propia empresa. En cuanto al tema educativo, pues, tienen, yo diría que en promedio, entre primaria incompleta y secundaria incompleta. Sin embargo, los hay desde, bueno, realmente casi que solamente saben leer y escribir apenas, hasta gente que tiene, pues, educación completa universitaria. O sea que hay un poquito de todo, pero es nuestra Venezuela profunda. Es la gente que uno consigue, pues, digamos, que vive en los barrios de las grandes ciudades, porque ese es el lugar donde nosotros trabajamos. Y el alcance es nacional. Bueno, la visión es de alcance nacional. Lo que pasa es que, y ahora comienzo a hablar del verdadero problema, que es que no todo el mundo está dispuesto a trabajar en este tipo de tarea, ¿no? Y si reclutar personal para la gente, ese es su principal problema. El problema nuestro no es financiero, no es de dinero, no es nada de ese tipo de cosas, ni de tecnología. Es que justamente para poder hacer un buen crédito, nosotros necesitamos personal de muy alta calidad que esté dispuesto a ir a ese barrio a ver a las personas. ¿Y cómo han compuesto su equipo de trabajo? Y eso ha sido una tarea verdaderamente difícil y que es la más difícil a resolver si uno quiere que esto se expanda en un país, porque tienen que tener una educación, digamos, universitaria o para universitaria, pero tienen que tener una misión social importante. O sea, tienen que combinar esas dos cosas que no suelen ir juntas. Entonces nosotros hemos llegado a veces a entrevistar 500 personas para quedarnos con 5 o 7, lo cual es titánico. Y hay que formarlos muy bien para que den, porque esa calidad de crédito no viene de forma espontánea, sino viene justamente de... O sea, que tenga una inteligencia, digamos, de negocio especial para poder... Así es. ...determinar a qué personas se le puede dar ese tipo de crédito y que tenga el negocio una viabilidad económica eficaz. No, no, absolutamente. Y tener esa idea, pues, digamos, de querer desempeñarse en un ambiente que, como todos ustedes saben, es violento, es difícil, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de dificultades inherentes a eso. Por eso digo que nosotros sí queremos ir a nivel nacional, pero evidentemente no lo podemos hacer sin gente. Es decir, van gente, es van gente en todo el sentido de la palabra. Es un banco para la gente emprendedora y un banco de la gente que le gusta hacer ese tipo de trabajo de inclusión social. Ahora, las personas que nos están viendo, que sienten, perciben que tienen esa facilidad y esa iniciativa, pueden hacer contacto con ustedes. Igual que las personas que piensan que tienen un proyecto de emprendedor interesante, pueden también contactarlos. Correcto. Sí, pero la práctica realmente es la siguiente. Nosotros no prestamos a alguien que no tiene un negocio. De hecho, en las zonas populares la gente lo que hace es emprender por su cuenta y le pide prestado a su familia o a un proveedor, etcétera. Y nosotros los tomamos cuando ya tienen uno o dos años ya operando, porque esa es la única manera de mitigar el riesgo. No olviden que un banco trabaja con materia prima prestada. Esa materia prima son los depósitos del público y eso son los que nosotros prestamos. Entonces, porque existe un poco la fantasía de que, digamos, los bancos trabajan con un dinero que no se sabe de dónde viene. Ese dinero viene de lo que nosotros mismos depositamos. Por lo tanto, ¿cómo hacemos nosotros para no discriminar en ese sentido y prestar a nada más que a los ricos? Bueno, justamente con una metodología de trabajo que es muy estricta y que pasa por justamente ver ese perfil moral de la persona, ver si tiene ese negocio y eso se hace a mano. Por eso, esa inteligencia... Y esa es la clave del asunto. Pero por eso quiero insistir en ese tema para que quede muy claro a los televidentes. La misión de BANGENTE es llevar financiamiento a emprendedores pequeños que ya están funcionando con una viabilidad económica que se aprecia en por lo menos un año o pocos años y ahí es donde interviene entonces la gente para darle un impulso adicional para llevarlos a su siguiente etapa y a las demás arriba. Para que esa persona en esa escalera crezca hacia un negocio de un carácter superior. Así es. Y a través de la fundación nosotros los ayudamos a que se mejoren en la cantidad de carencias que tienen, por ejemplo, en materia contable, en materia legal, en materia de otra cosa, de manera que se vayan integrando a esa economía formal que es realmente lo que uno quiere para esa gente. También estoy seguro que va a ser de mucho interés para nuestra audiencia el tema del libro que se llama Microfinanzas en Venezuela Una experiencia de exclusión el cual usted escribió. Por favor, reescríbanos cuál es el contenido de ese libro, por qué el libro puede ser útil para promover este tipo de ideas y para que el público en general conozca cómo funcionan este tipo de instituciones. Bueno, el libro es justamente para eso, ¿no? Cuando nosotros hemos sido pioneros en este tema de crear un banco para la microempresa, había que narrar no solamente el proceso de cómo nosotros creamos el banco y los problemas con los que nos encontramos y cómo deberían haber políticas públicas que fueran, que propiciaran más la inclusión financiera, sino también el tema de cómo se hace eso en la práctica, de quiénes son esos clientes, de por qué lo hacen y cómo lo hacen y, por supuesto, todas las cosas operativas de, por supuesto, narradas de una manera amena de cómo nosotros realmente operamos y con qué problemas nos encontramos y cómo se pueden superar. Así que yo creo que puede ser un libro interesante para quien esté interesado en estos temas. Explíquenos también cuáles son los planes y cómo ve el futuro de la microempresa VanGente. Bueno, probablemente que nosotros vamos a continuar esa expansión a nivel nacional. Nosotros vamos a probablemente a crear en un futuro próximo un nuevo núcleo de difusión que probablemente pudiese ocurrir a partir del año próximo en el oriente del país justamente para ir creando pues toda esa serie de oficinas desde las cuales atender a estos millones de compatriotas que están dedicados a estas actividades. Y nosotros también a través de la fundación estamos haciendo un estudio muy interesante que yo llamo el estudio de la prosperidad. Nosotros estamos interesados no es en la pobreza sino en la prosperidad. Es decir, de cómo la gente se supera a sí misma y a su familia a través del trabajo productivo y nosotros queremos identificar lo que hemos hecho a lo largo de estos 15 años y lo que vamos a hacer en los próximos 15 años pero a través de darle estricto seguimiento a la vida de esta gente y de cómo ellos van creciendo moral y económicamente. Entonces, eso es una cosa que vamos a ir sacando cada año identificando digamos ese proceso de crecimiento de la gente que es casualmente darle carne a esta idea de la inclusión financiera para cambiar vidas. Bueno, muchísimas gracias doctor Duzla por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos. Nosotros queremos reiterarle nuestro apoyo a este tipo de iniciativas. También queremos entregarle nuestra publicación Gerencia para Todos donde van a tener la oportunidad de difundir estas ideas. Claro que sí y aprovecho justamente de hacer la entrega del libro de manera tal que ustedes puedan verlo y bueno estamos a la orden a todo este público. Bueno, muchísimas gracias doctor Duzla. Gracias por invitarme. Y muchísimas gracias a ustedes amigos por sintonizar Gerencia para Todos. Gerencia para Todos.